Hola, soy la doctora León y en este video te informaré sobre el linofolic HP. ¿Qué contiene el linofolic HP? Contiene mioinositol, alfa-lactoalpúmina y ácido fólico. Estudios de investigación científica han demostrado que el linositol actúa aumentando la sensibilidad a la insulina, activando enzimas que controlan el metabolismo de la glucosa, mejorando la función ovulatoria. Existen estudios que evalúan los efectos beneficiosos del linositol sobre parámetros metabólicos y hormonales de pacientes con síndrome de ovario poliquístico. El ácido fólico es esencial para la división y la multiplicación de las células. Además, ayuda a reducir los niveles de homocisteína. La suplementación ha demostrado clínicamente mejora el perfil metabólico y hormonal. Además, disminuye la resistencia a la insulina, reduce el hiperandrogenismo, el acné y restablece la ovulación. Además, restablece el ciclo menstrual, acelera la maduración folicular y mejora la calidad ovulatoria y embrionaria. La dosis y la vía de administración es de una cápsula cada 12 horas vía oral. Recuerda, esa información es educativa, no automedicarse. Si te gustó la información, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta, compartir con tus amigos y gracias por seguir.